Cancer has a way of changing the plans you make When the world comes crashing down Standing at the kitchen sink Buenos días, mi nombre es Araceli Parra de Castillo Vivo en Deming, soy de Chihuahua Y estamos aquí para... Estoy aquí para decirles de mi experiencia con mi cáncer Breast Cancer que tengo Y pues que nos ayuden Gracias por la ayuda que nos está dando El Cancer Center aquí en Deming Cuando yo comencé con mi cáncer Que me detectaron a mí en el 2016 Yo empecé con mi tratamiento en el 2017 Fueron una sección de 16 quimioterapias Y 32 radiaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cancer has a way of changing your priorities When the love you took for granted Now you're begging God won't leave Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video